Bienvenidos al Turista de Nordlife, vamos a combinar las dos series que teníamos en el canal de Tourist y Luxury Hotlab Vamos a hacer una con ellas y también vamos a añadir otros simuladores Así que nada, bienvenidos al Turista de Nordlife Vamos a tratar de marcar tiempos en distintos simuladores aquí en esta versión del circuito de Nordlife, en la versión Tourist Así que empezamos también como la serie de Saxo Gear, empezamos con este 3.25 Pero antes de nada vamos a enseñar la tabla por aquí Aquí estáis viendo la tabla que vamos a utilizar para esta serie, tenemos de izquierda a derecha lo primero el simulador Porque aparte de Assetto Corsa vamos a utilizar cualquier simulador en el que esté esta versión del circuito, la versión Tourist Así que empezamos por Assetto Corsa, empezamos por el coche BMW E3325 Pondremos el tiempo, la tabla la ordenaremos por tiempos de mejor a peor Y luego también pondremos un link a cada vídeo por si queréis ir a alguna vuelta en particular Y link del mod, en este caso estamos utilizando mod, si no utilizamos mod o si es irracin por ejemplo que no hay mod pues no pondremos nada Pero en este caso estamos utilizando este mod del 3.25 así que utilizaremos este coche Dicho todo esto espero que apoyéis esta serie, espero que os guste la idea de combinar las dos series de Tourist y Luxury Hot Lab Las teríamos muy abandonadas, así que nada, lo dicho espero que os guste esta idea Y vamos a darle zapatilla Vamos a arrancar por cierto esta preciosidad, ya vais a ver como suena el bicho Desde aquí desde delante no tanto, pero vamos a ir un poquito a la parte trasera del coche Vamos a atravesar esta valla por aquí, por cierto la pegatidita ahí en el cristal queda de lujo Y vamos a darle un par de achuchones a esto Sonido escape libre de un Nissan Silvia S13 si no me equivoco Nada, el mod que os he subido tiene este sonido ya puesto Así que este sonido con el Content Manager lo podéis aprovechar para cualquier coche que queráis Dicho todo esto vamos a montarnos por el simulador, vamos a montarnos también por el coche Y vamos a ir saliendo Como siempre no vamos a llevar setup, el setup que viene por defecto en cada coche Ya sea en iRacing, ya sea aquí en AssettoCourse o en cualquier sitio No tocaremos nada de setup Y no he practicado absolutamente nada tampoco Como siempre esto es una vuelta, salga lo que salga Así que vámonos Por cierto voy a aprovechar a sacar la miniatura que no tengo foto Así que vamos a ponernos aquí en el peaje Este coche de frenos va fatal, ya lo estuve probando en la serie de Saxo Gear Pero va bastante mal Nos bajamos por aquí con la cámara F5 Yo creo que por aquí que se vea la pegatidita de por arriba y de lado Que queda brutal esa pegatina ahí Y que no se vea la ambulancia que hay ahí al fondo Que queda bastante feo en la foto Pero yo creo que ahí puede estar perfecta la foto Son idénticas a las miniaturas de Tourist Hot Lab Pero es que yo creo que son perfectas estas miniaturas Porque se ve justo la entrada al circuito El peaje que es lo más importante por decirlo de alguna manera Es la entrada al circuito Así que rápidamente sacamos foto Nos volvemos a montar por el simulador Nos montamos por el coche Y nos vamos Ya veis que suspensión más blandita Como se ha levantado el morro cuando hemos acelerado Y se hunde la trasera Y se levanta muchísimo el morro Y bueno Vamos a ver Que sale Como digo No va a ser La mejor vuelta del mundo No he practicado nada Es el primer intento Así que Vamos a ir con cuidado Tratando de no cometer fallos Y lógicamente Si entrenaría Lo que decía siempre en Tourist Hot Lab Si Si entreno 20 20 horas seguidas aquí en este circuito Pues Voy a mejorar mucho mi vuelta Pero hay lo bonito también ¿No? Con todos los coches una sola oportunidad Bueno Esto si que lo había testeado Esta primera frenada Esto siempre me gusta testearlo Porque hay que saber parar el coche ahí Y No hemos arriesgado nada Venga Vámonos La trasera muy suelta del coche La suspensión blanda es lo que tiene Hace que patine mucho Y de una manera un poco incontrolable La verdad Hay que tener mucho cuidado Por esas patinadas Venga Vámonos Vale Nos entra bien aquí el coche Vamos a frenar con mucho cuidado aquí Frenamos pronto No hay prisa Cuidado Con esas pérdidas de tracción de atrás Que Es difícil llevar el coche al sitio luego Frenamos pronto aquí Con mucho cuidado Voy con mucha precaución No quiero tener que repetir la intro 28 veces Ya sabéis que estos vídeos me gusta sacarlos de una No hago cortes ni nada Salga lo que salga Y no quiero repetir la intro 48 veces Así que por favor Esperemos que salga buena vuelta Vámonos Si le tocaríamos un par de ajustes al setup Endurecer un poquito la suspensión Seguramente mejoraríamos mucho Pero Vamos a hacer la serie así Con todos los setups por defecto Todos los vaselines Y así tenemos igualdad Entre comillas Con todos los coches Porque lógicamente también Si entreno 20 horas voy a mejorar Pero si toco setup También voy a mejorar bastante Así que la serie Vamos a hacerlo así Voy a intentar también En todos los simuladores Poner Más o menos el mismo clima Clima despejado 30 grados ambiente En pista No sé exactamente Qué temperatura hay Bueno Frenamos fuerte aquí Madre mía Si no frena No frena casi Por cierto No sé si lo he dicho 170 caballos de potencia Un poquito más de 1200 kilos de peso Y va a ser un tiempo lento Lógicamente no va a ser el más rápido de esta serie Porque aquí entraremos con coches mucho más potentes Mi idea es hacer cada capítulo en un distinto Ey Quieto Quieto Frena Hemos perdido muchísimo tiempo Pero lo hemos salvado Madre mía Qué peligro Ahí Y lo que iba a decir Mi idea es hacer Cada vídeo en un simulador distinto Repetiremos simuladores lógicamente Pero este vídeo está acepto Corsa El siguiente En la tabla está puesto Irracin por ejemplo Pues Irracin podría ser El siguiente Project Cars Y el siguiente Race Room Pues por ir variando de simuladores No siempre va a ser O sea intentaré no hacer Dos vídeos seguidos en el mismo simulador Si algún día repiten Pues oye no pasa nada ¿No? Pero La idea en principio es eso Ir llenando la tabla Con distintos simuladores Distintos coches Un poco de todo Aquí va a haber de todo Va a haber desde monoplazas Hasta Hasta yo que sé La grúa de Zensac por ejemplo Yo que sé Traeremos aquí de todo Al final va a ser para ver mis vueltas Porque muchas veces me habéis preguntado A ver cuál es A ver cuidado aquí Este cambio de pesos A ver cuál es mi vuelta más rápida En este circuito Y la verdad es que no tengo ni idea En esta versión Del circuito Madre mía Casi nos paramos a dormir ahí En esta versión del circuito Desconozco cuál es mi tiempo más rápido Y bueno Así puede ser una manera De tenerlo apuntado ¿No? De tener una constancia ahí De cuáles son mis Mis tiempos con distintos coches Y luego aparte Una manera de poneros a prueba También a vosotros Lógicamente como digo No es mi mejor tiempo Porque encima aquí hablando Estoy perdiendo la vida Y más de tiempo Pero si queréis Podéis poneros a prueba A vosotros también Contra mí ¿No? O sea Tenéis ahí la combinación Madre mía El sonido Aquí escuchemos La zona de vallas Madre mía El sonido Y lo que digo Una manera de poneros a prueba También a vosotros Si queréis utilizar Esta combinación Ya sabéis El circuito es oficial De Assetto Corsa Y el mod Lo tenéis ahí puesto En E-Racing también Contenido oficial En Race Room En Project Cards Pues eso Si queréis ir poniéndose Poniéndome a prueba Podéis Sin ningún problema Vamos para arriba Por cierto Aprovecho también En los comentarios Podéis utilizarlos Para dejarme coches Podéis dejarme ideas En Assetto Corsa Podemos utilizar mods Pero en los otros no Así que yo que sé El siguiente seguramente Sea de E-Racing Podéis dejarme En los comentarios El siguiente coche Que queréis que utilicemos Lógicamente Contenido de E-Racing No os inventéis el coche No me digáis Que coja un Yo que sé Un Suzuki Swift En E-Racing Que no existe ¿No? Contenido de E-Racing Decirme el coche Que queráis Menos el Formula 1 Por favor Que va a ser complicado Aquí con el Formula 1 de E-Racing Lo intentaremos algún día Pero Eso Dejarme el coche Que queréis que haga En E-Racing En esta versión En el Tourist Y a ver que tiempo sacamos Bueno Terminamos de subir El pequeñín parece que Que no quiere Frenamos fuerte Aquí Quería aguantar tercera Pero si iba a morir Mucho el coche Y sabía que reduciendo A segunda Iba a pasar eso Bueno Llevamos una pegatina Delante en el cristal Y otra en el trasero De por arriba y de lado Pero vamos a hacerlo Por abajo Permitírmelo Que encima Con este coche Que no está pensado Para drift Es bastante complicado En cuanto pierdes La trasera Es difícil Llevarlo por donde quieres No está pensado Para drift Así que Permitidme Si algún día Hacemos una vuelta Con un coche de drift Os prometo Que lo hacemos por arriba Y de lado Lógicamente Bueno Llegamos a la última sección Del circuito La más revirada Con esta suspensión Que llevamos tan blandita Yo creo que La más complicada También Pisotón fuerte Al freno aquí Metemos el morro Se nos Balancea ligeramente El culete Bueno Vamos a concentrarnos Para esta sección Intentaremos perder El menos tiempo posible Muy blando de atrás Demasiado Un par de clics ahí En la suspensión Nos habría venido De maravilla Madre mía Que peligro Cuidado aquí también Que peligro Curva YouTube Picadita en brague Vamos Que tú puedes Está peligroso ya Está muy peligroso Temperatura de neumáticos Vamos bastante bien Frenamos pronto aquí Porque ya veis Que el morro No quiere entrar Lo he mantenido en cuarta Para que vaya el coche controlado Porque una reducida ahí Girando Puede ser muy peligroso Y bueno Sección final del circuito Un par de curvas rápidas A ver si lo metemos aquí bien He levantado ligeramente El acelerador Por si acaso Aquí ahora vamos a frenar Pronto también Porque con estos frenos No me quiero arriesgar Ya estamos completando la vuelta No quiero volver a tener que hacer Toda la intro y todo De nuevo Así que Vamos a asegurar el tiempo Que por cierto Lo tendréis aquí abajo A la derecha Al tiempo Estamos ya casi Por los ocho minutos Venga pequeñín Vamos Que tú puedes Ocho, cinco Vamos pequeñín Última curva Larga de derechas Aguantamos aquí En el exterior Para tirarnos aquí Al interior No se aguanta bien El morro de momento Venga Tenemos la vuelta Chavales Pie a fondo Ocho, veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintisiete cero Ocho, veintisiete cero Diecinueve Vamos a confirmarlo Porque a veces La aplicación esta No es que vaya muy bien Perdonad Lo tenemos en pantalla Ocho, veintisiete cero Diecinueve No se si está mal No se si está bien No recuerdo los tiempos Que andábamos en el Tourist Hot Lab Sería buena comparativa Para empezar con los Del Tourist Hot Lab Pero bueno Yo creo que vamos a olvidarnos De aquella tabla Todavía existe por ahí Si veis en los vídeos De hecho podréis acceder A esa tabla De Tourist Hot Lab Pero vamos a olvidarnos Vamos a empezar Una tabla nueva Como digo No se si es buen tiempo O mal tiempo Pero Tenemos el primer tiempo Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Gente Os dejaría la replay Pero es que al final Puede ser muy largo El vídeo Así que Creo que vamos a Suprimir las replays Al final Y lo dicho gente Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Podéis reventar el botón De like Espero que os guste El cambio Que le hemos dado A esta serie Y nada gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!